Dengie ha sacado a relucir todos sus encantos, aunque sus amoríos lo ven con otros ojos. Hasta la chica de la guerra no ve el día en convertirlo en arma, pero para Rize el ratón de campo quiere un poco de esa lengua. Pero la fiesta no puede estar completa hasta que Maki tenga a su cachorrito. No Maki espera, eso no es legal. ¡No! ¡Por favor, no! No te tocaba, pochita.